Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. No cambies para agradar, cambia para mejorar. Que tengas un buen día. Ahora por favor quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz la mínima fue de 2 grados y la máxima de 18. En Cochabamba la mínima fue de 5 grados y la máxima de 28. En ambos departamentos el cielo estará totalmente despejado. En Santa Cruz la mínima fue de 21 grados y la máxima de 29 con un cielo mayormente despejado. Ahora quiero que me acompañen hasta la segunda sección en Potosí. La mínima fue de 0 grados y la máxima de 17. En Oruro la mínima fue de 2 grados bajo cero y la máxima de 18. En Chukisaca la mínima fue de 4 grados y la máxima de 25. En los tres departamentos el cielo estará totalmente despejado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompáñenme a Zapando. La mínima fue de 21 grados y la máxima de 32 con un cielo parcialmente nublado. En Beni la mínima fue de 22 grados y la máxima de 32. En Tarija la mínima fue de 11 grados y la máxima de 29. En ambos departamentos el cielo estará totalmente despejado. Y recuerden amigos, adoptar un comportamiento positivo para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos son fundamentales para evitar la propagación y reducir la posibilidad de que las personas se enfermen. Ahora sí los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!